La comunidad de los municipios de Andalucía y Búgara Grande dieron a conocer su inconformidad por la construcción de una carretera sobre el muro de contención de la bocatoma del acueducto. Son 60 mil personas de los municipios de Andalucía y Búgara Grande que se ven afectadas. La obra del muro de contención está próxima a ser entregada, pero la comunidad se opone hasta que no se realice un estudio para verificar su estado. Hemos venido con mucho esfuerzo consiguiendo los dineros para la construcción de la bocatoma para beneficio de 60 mil personas que vimos en Andalucía y Búgara Grande. Cuando ya la bocatoma está construida, lamentablemente le permiten a la empresa PIXA, a la concesionaria de carreteras, que construya sobre el azul, sobre el muro, una carretera completamente increíble, completamente demencial. ¿Qué pasa con eso? Esa bocatoma cuando se diseñó, se diseñó para contener agua. Pero no para una carretera. Pero es que esa carretera la usaron durante 90 días. 90 días pasando bolquetas cargadas con material de río. Tenemos informes ciertos de que por ahí han pasado 30 mil metros cúbicos. Si usted hace la equivalencia de 30 mil metros cúbicos, son 80 mil toneladas. Esa bocatoma no se hizo para eso. Entonces hoy estamos convocando a la comunidad para no recibir esa bocatoma hasta tanto no se tenga un estudio técnico, un dictamen de una entidad experta en estructuras o de una universidad que nos digan si realmente ese muro o ese azul sufrió algún daño. Pese al llamado por parte de la comunidad a las diferentes entidades involucradas, estas al parecer han hecho caso omiso a esa problemática. No dicen nada a Pisa. A Covalle le echa la culpa a Pisa. Es decir, esto es un juego de ping pong. Por eso nosotros este juego de ping pong no lo vamos a permitir y por eso hemos acudido a las procuradurías, que las procuradurías definan. La comunidad no quiere volver a repetir la historia de que una bocatoma se derrumbe. Una primera bocatoma se cayó en el 2007 precisamente por la acción de Pisa extrayendo material arriba y abajo. Segundo, por el no cuidado de parte de la CBC, pero esta sí es la tapa. Es decir, esos daños comparados con los de ahora son poquitos porque ya le metieron una carretera. Es como quien dice el mero macho, yo hago lo que quiera con los bienes públicos. Pues no les vamos a demostrar que los andaluces y los amigos de Bugalagrande le vamos a decir a Covalle, a la CBC, a Pisa, a los municipios, que esta vagabundería, que esta corrupción no la vamos a permitir. A causa de eso la comunidad andaluza se ha quedado sin el servicio de agua potable en varias ocasiones. Pero además es lo siguiente, esa bocatoma estaba proyectada para 100 años, pero no estaba proyectada para hacer el paso de volquetas. Es triste. Yo he llevado la estadística en mi casa durante un promedio de 60 días al año. Tú te levantas a las 5 de la mañana y no tienes agua para prepararte teros, para bañarte. Los andaluces y los amigos de Bugalagrande, a pesar de que tenemos aljibe, a pesar de que tenemos reservorio en la parte segunda, en el piso segundo de nuestras casas, muchísimas veces nos ha tocado que hacer el baño del gato. Son 60 mil personas las que estarían en riesgo de quedarse sin agua.